Melissa y Ozan finalmente se convierten en amantes. Emina le dice a Ates que él fue el motivo de la caída de su hermana. Pero Ozan y Melissa le impidieron salvarla. El fuego está enojado con el dúo. Acorrala a Ozan en el baño y lo amenaza. Deja a Melissa en un lugar con techos en mal estado para que tome medicinas. Los hombres hacen que Melissa transfiera todo su dinero al banco. Mientras estaban a punto de hacerle daño a la niña, Ozan viene y la salva. Se queda con la chica asustada por la noche. Ates amenaza al director de la escuela. Quiere que expulsen a Ozan de la escuela para salvar a su hija. El hombre habla con Ozan y lo convence. Ozan le dice a Melissa que dejará la escuela. Melissa, que comprende el valor de Ozan, que nunca la abandona a diferencia de los demás, le confiesa su amor. Los dos se besan Dervish, se entera de que su enfermedad está progresando. Deja la serie para morir en paz. También habla con Kanat. Piensa que las acciones de su padre son el incendio de la casa vacía por parte de Halil y le advierte que deje al hombre en paz. Le deja dos cartas a Kanat para que las entregue a sus seres queridos. Termina la escuela original y comienza a prepararse para la universidad con asal. Risa llama a Aziz para que traiga el dinero a casa. Aziz se encuentra con él en la casa donde se esconde. Su padre se ofrece a huir con él y le pide que lleve el dinero a la caja fuerte. Aziz acepta. Leila se da cuenta de que se reunirá con su padre y discute y lo culpa. Al final del capítulo, el santo se reúne con su padre, pero atrapan a Risa Bey porque también informó a la policía. Leila se entera de esto por la televisión. Perdonan a Aziz y se reconcilian. La siguiente Kim sigue a Kanat y queda devastada cuando lo ve en el hotel. Cuando él miente sobre su paradero al día siguiente, ella lo abofetea. Aunque Kanat dice que no hay nada entre él y Gay, Ekim no lo escucha. Kanat le permite a Gay hablar con Ekim y confirmar que no hay nada entre ellos. Gay se refugia en la casa de Kanat con las lágrimas fluyendo y la mentira de que su marido la persigue. Madre experimentando cosas similares. Invita a Gay a casa. No importa lo que diga Kanat, Gay no irá. Al final del episodio, Gay prepara una comida para Kanat mientras están solos en casa. Cuando Kanat se emborracha, le quita la ropa y le envía la foto que le tomó a Ekim. Pero en el mensaje de voz que le envía a la chica, le dice que Kanat la ama y que debe confiar en él y que se va. Octubre sería muy feliz. El guardia de seguridad que Risa pone detrás de Ekim primero lo salva del caos que él mismo creó. Luego, cuando la niña se enoja, la lleva al refugio para perros. Le regala flores en macetas. Kanat se da cuenta de lo sucedido y se pone celoso y discuten con Ekim. Ahora se ha unido a la serie un guardia de seguridad que está obsesionado con Ekim. Plin esperado regreso de Gay puso patas arriba a Kanat. Mientras lucha con su propia confusión, también tiene un miedo mortal de molestar a Ekim. Ekim, ajeno a todo, decide confiar en Kanat y dar un nuevo paso en su relación. Gay ingresa a la escuela para estar más cerca de Kanat. El ala se siente muy comprimida. Ekim se acerca a este enemigo silencioso que parece un amigo. Emine regresa al colegio con el fuego de la venganza. Sus objetivos son Ozan y Melisa. Melisa, por otro lado, está intentando enfrentarse a un enemigo mayor. Su enfermedad se agrava y le arrastra a juegos peligrosos. Risa llega a un acuerdo con el guardia de la escuela Mevlut para meter a Ekim en problemas. Mevlut se acerca a Ekim como amigo. Kanat se da cuenta de que debe resolver el misterio del pasado para poder deshacerse de Gay. Para ello, necesita encontrarse con Gay en una habitación de hotel. Mientras Leila se salva, Risa comienza a huir. Risa envía dinero a Derbys para que queme la granja. Alil va a la finca con la gasolina que puso en su auto. Aziz, quien secuestró a sus amigos cuando quemó la casa pero luego los dejó, viene y salva a Leila. Cuando Alil oye que Leila está dentro, se asusta y huye. Mientras Alil huye, Kanat lo ve. Los amigos de Aziz, a quienes dejó después de sacar un arma, también vienen a salvar a Leila. Cuando Leila regresa a la escuela tres días después de ser rescatada, celebran por ella. Leila se ve fuerte y pronuncia un discurso. Luego le dice a Ekim que cree que Risa les hizo cosas similares a otros. Ekim investiga un poco y encuentra algunas unidades flash. Se lo llevan a Aziz y le piden ayuda para abrirlo. Aziz, que abre los archivos, ve el nombre de la novia de Bekir. Junto con el de muchas otras chicas, Aziz y Kanat informan a Bekir y buscan a la niña. Convencen a niña en lo alto de un acantilado y la jalan hacia atrás mientras Leila se reunió con Aziz en su casa esa noche. Cenó y bailó, dijo Aziz. Se pone celoso de Leila y la deja en casa. El señor Risa llega borracho a casa. Después de hacer algo, Leila entra en pánico y encierra a la niña en el sótano. Aunque Aziz los ve, no los impide. A pesar de todo esto, Leila perdona a Aziz. Cuando Risa es buscado por estos crímenes y se convierte en fugitivo, su esposa regresa a casa. Tira la ropa de Risa con sus hijos. Aziz empieza a acudir a un psiquiatra para mejorar. Ekim y Kanat deciden volver a ser amantes en la fiesta de cumpleaños de la niña. En ese momento aparece Gay, el ex entrenador de carrera de Kanat y con quien luego tuvieron una relación. Dice que está en una situación difícil y quiere conocer a Kanat, aunque sea como amigo. Ozan investiga a Tess de quien tiene celos y en quien no confía. Se entera de que no está estudiando en la escuela en la que dijo que está y habla con alguien que lo conoce. Después a Tess, mientras habla de ser amante de Melisa, dice que irá con ellos y les contará los hechos que aprendió. Emine, que está en coma, regresa a la escuela al final del episodio y dice, el juego realmente comienza ahora muchachos. El nuevo objetivo de Risa, que alquiló una casa en ruinas con otro nombre, no es otro que Ekim. El elefante blanco en la escuela expone a todos. Al final del último episodio, Kanat vio a Kim y Ates acercándose, se sorprendió y se fue. Mientras la gente de la escuela mira y habla sobre lo que sucede en la transmisión en vivo, Ekim decide hacer algo por su amor y declara frente a todos en la escuela que ha estado enamorado de Kanat desde el primer día. Al final de este incidente, Ekim y Kanat hacen un acuerdo de amistad entre ellos. Cuando la madre de Kanat llega a casa, ve a alguien en el sótano. La persona que está en el sótano lo golpea. La mujer fugitiva se dirige a una playa. Becta se acerca a él. Ella les dice que piensen que está muerta, que es la única manera de deshacerse de su marido. La mujer comienza a quedarse en su casa. La persona que se hace llamar el elefante blanco les dice a los estudiantes que revelará los secretos de todos. Bekir es el primero en quedar expuesto. Devuelve la lista de búsqueda en internet del niño. Mientras Bekir está avergonzado, su novia tropieza y los demás se burlan de él. Sin embargo, con el discurso que pronunció después, Bekir escapa del ridículo y recupera a su novia. Las segundas víctimas son Ouzan y Is. Al principio todos actúan con crueldad. Mientras Is quiere ir al extranjero, Ouzan lleva a la niña a la escuela. Sus amigos lo cuidan. La tercera revelación es Melissa. En los últimos años, Melissa hizo que un estudiante becado le robara las preguntas del examen. Cuando lo atraparon, se reveló que lo habían expulsado de la escuela. Mientras todos reaccionan ante Melissa, la administración de la escuela inicia una investigación sobre la niña. Melissa, que se queda sola en casa, pide ayuda a Kim, Kanat y Ates. Aunque Ates y Kanat discuten al principio, descubren que Ates es el hermano de Bajarjaya a través de un juego en el que todos responden correctamente las preguntas. Todos convencen a Ates diciéndole que su hermana murió porque Mine lo empujó accidentalmente. Ates y Melissa empiezan a acercarse de forma sorprendente. Leila llegó a casa esa noche, no vino a la escuela al día siguiente. Mientras todos difunden la noticia en las redes sociales, la policía comienza a buscar a la niña.